Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pérez, vamos a hablar de la preselección de lo que es el Memphis Seed y el Classic Seed, de todas maneras más adelante van a ver unas mejores fotografías, un poquito más ampliadas, pero ¿qué es lo que? No, cuando digo mejores porque lo van a ver un poquito más grande, pero no quiere decir que sea mejor, porque ¿cuál es el problema? Cuando usted amplía la fotografía, se pierde mucho la resolución. De todos modos, agarré el top 4 para que puedan verlo más cerca. Ahí tiene a Ranser Ram en el medio. ¿Pero qué es lo que sucede? Se comenta por allí detrás de backstage que posiblemente no le quieran dar la victoria a Ranser Rams porque simplemente ya es clasificado al Mr. Olimpia y quieren darle oportunidad a otros chicos. Yo no estoy diciendo que eso realmente vaya a ser así. Entiendan la situación, pero es lo que se rumora. Y el que ha ido a competencias y el que sabe cómo es todo este show, se dan cuenta que a veces esos rumores son ciertos. Ojalá no sea así. Yo no estoy diciendo con esto que Ramses no tenga el derecho de ganar o el otro chico si lo tenga o viceversa, pero entiendan la situación. Eso es lo que hay y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Lo cierto que más adelante, cuando amplíe las fotografías, voy a explicarles quiénes son los competidores que están peleando ese primer lugar del primer llamado en el Memphis Seek. Aquí en el Classic Seek yo les voy a decir algo bien importante para que lo puedan entender. Hubo no una pequeña sorpresa, pero sí algo gratificante para nosotros los hispanos, porque tenemos a Darwin Uribe peleando el primer lugar. Ahora les digo lo siguiente. Este chico, Darwin Uribe de Colombia, él viene haciendo por primera vez allí su debut en esto del Classic Seek como profesional y está peleando ese primer lugar y pudiese fácilmente clasificar para lo que es el Mr. Olympia en la categoría Classic Seek. Tiene un cuerpo muy interesante. Este chico tiene buenas proporciones, tiene buenas líneas. Ahora sí les digo yo lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede con la gente? Y es que cuando una persona no es reconocida, yo no estoy diciendo que Darwin sea un desconocido. Darwin es un chico que ya tiene una cierta cantidad de seguidores, pero lo que quiero decir yo con esto para que lo puedan entender, que muchas personas que no lo conocen, buscan y tratan de averiguar qué otro pudiese llevarse ese primer lugar, que no sea él, para favorecer a esa otra persona. No estoy diciendo que la razón es que Darwin es hispano, entonces no quieren ir por él. No, yo no estoy diciendo esto, sino que eso es un fenómeno que se da en todas las categorías. No importa la nacionalidad, siempre y cuando alguien sea un monstruo en las redes sociales, la gente va y busca el favorecimiento con esa persona. Ese es el punto que quiero aquí dar a entender ahora. Este chico que está peleando con Darwin, el primer lugar, y ya se dijo por allí que era posiblemente un top 2, lo está entrenando nada más y nada menos que Chris Assetto. Eso fue lo que yo escuché por allí. De todas maneras, lo estoy corroborando y esa información es cierta. Lo que sí le puedo decir que Darwin tiene unos cortes impresionantes en el cuerpo. Vamos a ver qué sucede. Si el resultado le favorece, lo voy a decir esto porque muchas personas me preguntaron a mí qué pasa con el segundo lugar. Amigos, solo el ganador va para el Mister Olimpia. Si Rances Rams, por cierto, eso también me lo preguntaron. Si él gana, clasifica para el Mister Olimpia año 2022. No, si él gana es un triunfo más para su haber como profesional, su carrera. Pero no le da pase al Mister Olimpia año 2022 porque todavía estamos en la temporada para clasificar al año 2021. ¿Qué él ya clasificó? ¿Por qué sigue compitiendo? Bueno, es una manera de poder darse a conocer Darwin. Yo estuve hablando con él. Yo no sé. Ajá, me recuerdo. ¿Qué fue lo que me dijo? Va a hablar con su preparador físico porque él tenía ganas. No importa. Yo le dije a Darwin, Darwin, a mí me da la impresión, viendo aquí el line-up, de que pudieses ganar, hermano. Si tú te montas sobre la tarima, como te estoy viendo en las fotos, haces el 100% de lo que es tu forma física, podrías ganar. Yo tengo todo ese historial de conversación con Darwin. Ahora, yo le pregunté, ¿y si tú llegases a ganar, te vas directamente para el Mister Olimpia o vas a seguir compitiendo? O, perdón, esto fue lo que le dije, así no ganes, tienes que seguir compitiendo para tratar de hacer esos puntos y debutar en el Mister Olimpia. Eso sería un sueño impresionante para ti. Me dijo, hermano, mira, te digo lo siguiente. Si yo gano, voy a seguir compitiendo. Quisiese participar dos veces más, pero de todas maneras, todo va a depender de lo que diga mi preparador físico. Ahora, observen a Ramses allí. Ustedes pueden ver el desarrollo. Oye, al pobre chico que está con los pantalones, los boarding shorts, pants amarillos, Ramses y el chico que está de este lado, que no sé quién es porque lo estoy viendo de espalda o no lo reconozco realmente, lo están tapando enormemente. Bueno, es culpa de él que se puso adelante. Les digo lo siguiente. Ustedes pueden ver el desarrollo de la espalda de Ramses como se le nota el relieve, lo que es la densidad de los trapecios yendo hacia abajo, espalda media y yendo allí a más bajo, que es los erectores, los lumbares. Se le ven bien desarrollados. Ahora, si usted ve a los 1, 2, 3, 4, 5 chicos allí, se puede notar que Ramses tiene una buena cintura, un buen desarrollo pectoral, buenos hombros, buenos brazos. No veo algo que pudiese decir este chico se ve mejor que Ramses. Ninguno, ni de espalda ni de frente. Y no es porque sea Ramses Ramses. Pero algo que da más punto que cualquier otra cosa es estar al 100%. Ramses, si ustedes agarran esa fotografía y se van a la cuenta de Instagram de las cuentas, la mía o las cuentas donde yo he hecho los repos y lo amplían, se van a dar cuenta que Ramses se ve bastante seco, amigos. Buena apuesta a punto. Y eso es una de las cosas más importantes a la hora de competir. Aquí tenemos a nuestro amigo Uribe. Y es lo que estaba hablando yo con un amigo por privado. La forma de Uribe es excelente. Pero lo que más me impresiona de Uribe no es solo la forma, sino que tiene buen condicionamiento, tiene buenos detalles musculares. Y eso lo va a ayudar muchísimo a él para poder lograr ese primer lugar. Les digo lo siguiente. Su preparador físico, Patrick Tour. Tiene buen conocimiento este preparador físico. Mire, aquí pueden observar. En el doble dice espalda, los detalles en el hombro que no tiene el otro chico. Los detalles en la espalda después de los hombros. Ustedes pueden ver que aquí a la derecha, Darwin, tiene más cortes. Eso es genético. Bueno, también que tiene buen condicionamiento. Pero los cortes de la espalda tienen más detalles musculares. Primero por la buena dieta y también por la genética que lo ayuda. Yo no sé, recuerden que esto también es una fotografía. Puedo estar juzgando una foto donde él completamente pudo hacer el flex. Lo que es apretar los músculos y el otro chico no. Lo cierto es que si Darwin, vamos a cruzar los dedos para que gane. Pero lo cierto es que si no llegase a ganar el próximo evento que él vaya. Si se monta con buena forma física, igual va a estar peleando el primer lugar. Ojalá este chico, haciendo su debut como profesional, gane. En nombre de Colombia, en nombre de los hispanos. Y vaya al Mister Olimpia. Se despide como siempre. Robert Ospedales con la ciudad de costumbre, paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!